Saludos a mis papás también. 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 Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido dañado, madurando este querer. No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. ¿Cómo te va mi amor, cómo te va? ¿Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió?